Hola y bienvenidos a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a ver cómo pedir disculpas en árabe, cómo pedir perdón en árabe. Talab al-eatidar. Talab al-eatidar. Para pedir perdón en árabe usamos la palabra afuan, 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 disculpas. O bien podemos decir a-atadero a la derecha, a-atadero, a-atadero del verbo. Usamos el verbo, perdona, así, a-atadero, a-atadero, a-atadero. O abajo tenemos odorni, odorni, perdóname, odorni, odorni. Y también a la izquierda podemos decir maderatan, maderatan, disculpas, lo mismo, maderatan, disculpe, así, maderatan, maderatan. O también odran, lo mismo, odran, odran, odran. Y para decir, por ejemplo, lo siento, lo siento, decimos asif, ana asif, asif, lo siento, lo siento, asif. Y estas son las maneras para pedir perdón en árabe. Hay muchas, muchas formas, muchas maneras. A-atadero, odorni, afuan, maderatan, odran y asif. También decimos una palabra que se llama samihni, 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 perdóname también, odorni. ¿Vale? Es todo por este vídeo. Os digo muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias a ustedes. Shukran, jazil alakum.